Buenos días, sean bienvenidos. En nombre del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, les damos la bienvenida a todos los asistentes al evento Plan BIM Perú 2024, logros y perspectivas de la implementación de BIM en el sector público peruano, donde tendremos la oportunidad de exponer los actuales avances que ha tenido a la fecha el Plan BIM Perú, así como dar a conocer cuáles serán los próximos pasos que se avecinan y que coadyuvará al cumplimiento de los hitos señalados por el Plan Nacional de Competitividad y Productividad con el objetivo de dotar al país de una infraestructura económica y social de calidad para todos los peruanos. Esta mañana saludamos la presencia del señor Cristian Cabrera, director de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. También agradecemos la presencia del señor Guillermo Boitano Castro, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima. También agradecemos la presencia a todas las autoridades y representantes de las entidades y empresas públicas líderes en la adopción de BIM, las universidades públicas líderes en la adopción de la malla curricular BIM y las instituciones partícipes de la implementación BIM a nivel nacional. A continuación, tenemos las palabras de inauguración a cargo del ingeniero Cristian Cabrera, director de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Ahora nos encontramos reunidos para dar inicio al seminario, al evento de logros y perspectivas de la implementación de BIM en el sector público. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Lima que han hecho posible también este evento, así como también al Banco Interamericano de Desarrollo que también nos ha apoyado. Tenemos nosotros ya una larga data desde el año 2018 en este esfuerzo de implementar BIM en la inversión pública y esto incluye la academia y también incluye a la industria de la construcción. Es un honor para mí como director de política y estrategias de la inversión pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, darles esta bienvenida a este evento que representa un esfuerzo de la dirección en este avance importante en la implementación BIM. A lo largo de este día vamos a ver varias presentaciones y van a dar cuenta de cómo este movimiento tecnológico de implementación digital en la construcción está dando grandes pasos. Y es bueno que desde el sector público también se pongan las pilas para poder implementar esto. El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad rectora del sistema de inversión pública en el Perú y una preocupación importante en la inversión es que ésta sea eficiente. Siempre se ha escuchado de que la inversión pública sufre de muchos problemas, muchos escollos, hay muchos sobretiempos, muchos sobreplazos en la ejecución de proyectos, en el diseño de proyectos, ¿no? Y una manera de, digamos, de reducir esta problemática es a través de la transformación tecnológica digital, ¿no? Como saben, BIM es una metodología de trabajo cuyo éxito de desarrollo de obras, de infraestructura ha sido ya demostrado, ya a nivel de varios países, a nivel de Latinoamérica incluso. Beneficios como la transformación digital, la eficiencia en el manejo de recursos y una base confiable y transparente para la toma de decisiones la han convertido en una alternativa altamente atractiva para desarrollar mejores inversiones públicas en nuestro país. El Plan BIM Perú representa la iniciativa del MEF, del Ministerio de Economía, para llevar esta metodología a todas las entidades y empresas públicas del Perú. En ese sentido, llevar BIM a la obra pública peruana a través de proyectos de inversión es uno de nuestros grandes aportes y retos, además. En el año 2019 publicamos las primeras normas que impulsan la aplicación de BIM por parte de las instituciones del Estado. De esa fecha hemos estado trabajando para que cada vez más entidades públicas desarrollen procesos para la implementación a través de instrumentos metodológicos. No es una tarea sencilla, pero es un trabajo gratificante ver cómo profesionales de diferentes especialidades en diferentes contextos se comprometen en la aplicación de BIM, con el objetivo de que nuestros ciudadanos puedan gozar de una mejor y más pronta infraestructura pública. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a los funcionarios de la Dirección General de Programación Multional de Inversiones, el equipo de política, de la dirección de política que yo dirijo, muy comprometidos, el equipo técnico del Plan BIM, también ha sido un equipo potente que nos ha acompañado desde el año 2019. Quiero agradecerles por todo este esfuerzo que ha significado posicionar al Ministerio de Economía en este reto. Entonces, a nombre del Ministerio de Economía, quiero darles la más cordial bienvenida para inaugurar este evento, así que lo declaro inaugurado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Cristian Cabrera. De esta forma, queda inaugurado el evento Plan BIM Perú 2024, Logros y perspectivas de la implementación de BIM en el sector público peruano. Continuando con nuestro programa, daremos inicio al desarrollo de las exposiciones de la mañana. En este segmento, los expositores compartirán los avances actuales de cómo se viene desarrollando la implementación del modelo BIM en América Latina y el Perú. Invitamos al primer expositor, el señor Nayib Tala, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrá a cargo la exposición El Banco Interamericano de Desarrollo como impulsor de la adopción regional de BIM en los gobiernos de América Latina. Buenos días, primero, mientras estamos en esto. ¿Qué tal? Es muy grato poder estar aquí. Yo soy asesor del banco, así que no voy a hablar en nombre del banco, pero creo que el banco ha hecho un esfuerzo desde hace bastante tiempo para apoyar a distintos países en la región para la adopción de BIM, entendiendo que BIM es un vehículo para mejorar la productividad, la sostenibilidad del sector. Lo que vamos a ver en la presentación un poco tiene que ver con por qué el banco ha estado apoyando e impulsando este tipo de iniciativas en la región, cuáles son las oportunidades que esto supone para los países y cómo el banco ha estado apoyando a distintos países. Pero el banco, para ustedes no es desconocido cuál es el peso o la importancia o la preponderancia del sector construcción en la región. El sector de construcción en la región generalmente tiene un aporte a los productos internos brutos en promedio del 6,9%. Va variando dependiendo de cada uno de los países de acuerdo a la realidad de cada uno de estos países, pero en general aporta un desarrollo masivo, porque además, ¿qué es lo otro que hace el sector de construcción? Es que activa otras áreas de la economía. El sector de construcción finalmente es quien colabora en habilitar posibilidades y oportunidades en el desarrollo productivo, social, cultural, de salud. Cuando construimos una carretera, lo que estamos haciendo es brindando una oportunidad de conectividad para que otros desarrollos productivos u otros desarrollos del país puedan proveer y prestar un mejor servicio. Entonces, la infraestructura desde la lógica de la acción pública en el territorio tiene que ver con eso, con habilitar al territorio de posibilidades. Y además, bueno, genera en promedio 20 millones de empleos en la región. Entonces, es un sector que tiene una posibilidad de aporte muchísimo y muy alto. Pero bueno, ya lo decía Ricardo, no todo es miel sobre hojuelas. Cuando pensamos en el desarrollo de nuestros países, nos enfrentamos a una brecha. En esta lógica de que la infraestructura habilita, de que la edificación y la infraestructura habilita para distintas opciones y posibilidades, tenemos que entender que nuestros países en general, en promedio, están invirtiendo el 1,3% del PIB anual en gestión de infraestructura, en desarrollo, en conservación, nuevos proyectos. Pero si pensásemos o quisiéramos que nuestros objetivos estuviesen alineados con que en los próximos 10 y 15 años pudiéramos tener un desarrollo sostenido en la región, tendríamos que doblar esa inversión. Y ninguno de nuestros países en la región tiene una holgura fiscal que le permita hacer eso. En general, lo que tendemos a hacer es tratar de priorizar entre distintas iniciativas y desarrollo de política pública para ver cuánto invertimos en educación, cuánto invertimos en salud, cuánto invertimos en pensiones o en otro tipo de cosas e infraestructura. Entonces, tenemos que mirar este problema desde distintas perspectivas. Y eso ya lo está haciendo el Perú. Y eso es muy bueno. Eso se celebra. Y muchos otros países también lo están haciendo. Y en esta perspectiva de la recuperación económica y la reactivación económica, es como, en ese sentido, la digitalización, la industrialización y la eficiencia operativa pueden ser vehículos para ayudarnos a poder enfrentar estos desafíos con un mejor ímpetu o un mejor talante. Y en ese sentido, tenemos que mirar algunos elementos. El sector construcción, en general, es uno de los menos digitalizados de las distintas industrias. Y en ese sentido, la oportunidad que tenemos es entender de cómo la digitalización puede ser una plataforma o una palanca. Cómo la digitalización puede ayudarnos a habilitar otras opciones u otras posibilidades. Y en ese sentido, podemos entender que el sector construcción adopta tecnología, pero eso es muy distinto a digitalizarse. El tener un teléfono inteligente no necesariamente me va a habilitar para aprovechar todas las oportunidades que un teléfono inteligente me otorga. La digitalización tiene que ver con cómo la tecnología se imbuye y se mezcla y es soporte de los procesos de desarrollo, de los procesos de trabajo, de los procesos de toma de decisión. No solo es utilizar un dron, sino que ese dron y ese objetivo de la utilización del dron esté 100% enfocado a los procesos del negocio. O a los procesos de toma de decisión, a los procesos de desarrollo de acciones concretas. Porque lo que queremos hacer con la digitalización, con la metodología BIM, es que sea un aporte al desarrollo y que eso nos ayude a generar valor. Desde otra perspectiva, tenemos que mirar cuál es nuestra productividad media laboral. Y esto tiene que ver con los procesos de trabajo, con los procesos de toma de decisión y con cómo nuestros trabajadores y nuestros equipos de gestión de proyectos, y esto no solo desde el punto de vista del mandante o del tomador de decisión, sino que también desde la perspectiva de quienes prestan servicios y son socios en este proceso de desarrollo de infraestructura. En la región, el aporte medio laboral está a bastante distancia respecto de países referentes, respecto de países líderes en OCDE. Mientras esos países referentes son capaces con el mismo equipo de trabajo, en el mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos, construir un edificio de 15 pisos, nosotros somos capaces de construir solo uno de 10. Entonces, estamos dejando sobre la mesa cerca del 50% del valor, porque estamos siendo poco productivos. Entonces, ahí hay una segunda oportunidad. Y desde otra perspectiva, y que esto está alineado con el foco de desarrollo sostenible, tiene que ver con cuál es el impacto que el sector construcción genera al medio ambiente. Cómo somos responsables del 37 o 39% de las emisiones, eso depende de cuál es la fuente del dato. Somos responsables del 34% del consumo de energía, generamos muchísimos residuos. El 35% del volumen de residuos sólidos que se genera en nuestros países en promedio es responsabilidad del sector construcción. Entonces, ahí también hay oportunidades para activar los temas de circularidad, economía circular, y ver cómo esos residuos pueden ser gestionados. Para aprovechar oportunidades. Pero además, contaminamos las aguas dulces, somos el responsable del 20% de la contaminación de aguas dulces. Entonces, hay oportunidades alineadas de cómo la digitalización nos puede ayudar a ser más productivos, pero además también ser más responsables con el medio. ¿Por qué? Porque, en definitiva, todos estos problemas, finalmente a la región le cuestan 50 mil millones de dólares al año. Bueno, yo no sé cuál es la inversión anual en infraestructura pública en el país, pero 50 mil millones de dólares al año es muchísimo dinero. O sea, es el punto interno bruto de un par de países de la región. Entonces, es muchísimo. Y eso es oportunidades que estamos dejando sobre la mesa. Cuando decimos que somos capaces de construir sólo 10 pisos versus 15, ahí están los otros pisos. Ahí está ese reto que tenemos que dar del doble de la inversión para poder desarrollar nuestra infraestructura. Entonces, bajo esta perspectiva, todo esto no es malo, sino que en definitiva son las oportunidades que vemos. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en la región? El BID ha estado trabajando desde el 2018 en cuatro líneas de desarrollo fuertes. Que una tiene que ver con cómo apoyamos a países y a organizaciones dentro de los países a sumarse a este desarrollo. El tema de la digitalización y cómo desarrollar estrategias y planes de hojas de ruta del cómo poder adoptar BID para poder ir cerrando esta brecha. Cómo la metodología nos puede ayudar y se alinea a la generación de valor que necesitamos hacer con la acción y la intervención pública. O sea, cómo generamos mejor valor público. Por otra parte, se apoyó a partir del 2018 la creación de una red. En unos minutos más, Ricardo Morales nos va a estar contando de la red de gobiernos latinoamericanos, de la cual Plan BID Perú forma parte. Y básicamente esa red lo que busca es efectivamente poder aprovechar las oportunidades de la región. Esta lógica de bajar las barreras y poder ayudar y colaborar en el aprendizaje. El desarrollo de proyectos pilotos, apoyar a las organizaciones y a los organismos a desarrollar proyectos, acompañarlos, colaborar con ellos y desarrollar conocimiento para que esté disponible. Entonces, en este marco se ha apoyado durante este periodo a más de seis países. Hoy en día se están en conversaciones con otros tres más. Y cada vez ocurre que efectivamente más países están interesados en poder adoptar la metodología BIM como un plan de desarrollo para generar mejor valor desde el sector construcción. Hay que entender esto que, en definitiva, esto tiene que ser un plan que no solo depende del sector público. El sector privado tiene parte de responsabilidad porque es quien brinda servicios en torno a estas materias. Pero también hay una responsabilidad muy grande y es muy bueno que estemos aquí en la universidad. Hay una responsabilidad muy grande en la academia. La academia tiene que hacer ajustes. Y en el programa de la jornada vamos a tener exposiciones en torno a esa materia. De cómo la academia se hace cargo de ajustar y de modificar los objetivos de aprendizaje para aquellas personas que van a salir al mercado laboral en el futuro. Pero también de cómo nos hacemos cargo desde la academia. Y digo cómo, porque yo también soy profesor y hago clases en academia. De cómo nos hacemos cargo del apoyo a la adaptación de los profesionales y las profesionales que hoy día están en el mercado porque necesitan hacer una adecuación de su forma de trabajar. Entonces, el banco ha estado apoyando este proceso de conexión, de gestión del ecosistema para poder hacer que estos retos y estas decisiones y estos desarrollos sean aquilatados por estos tres sectores. Necesitamos que esos tres sectores trabajen juntos para que esto funcione. Y en la red, bueno, yo les comentaba, la red es una organización de ocho países. En esto sí que no me voy a extender porque Ricardo Morales, que es quien nos va a hablar de la red, les va a contar qué es lo que ha hecho la red y cómo han estado trabajando. Pero en proyectos hemos estado apoyando más de, desde el 2018, 2019, hemos apoyado ya más de 45 proyectos a lo largo de la región. En distintos niveles de desarrollo, proyectos de carácter de edificación o de infraestructura lineal, carreteras, metros y otro tipo de infraestructura, saneamiento. Porque creemos firmemente en que el mejor vehículo de aprendizaje son los proyectos. El mejor vehículo de aprendizaje para la industria, para el sector privado, para la academia y para el sector público es aplicar esto en proyectos. Tenemos que entender que esto es un desarrollo gradual. En esta lógica de los pilotos, son campos de prueba para ver cómo esto funciona y cuáles son los beneficios que esto aporta. Y en ese sentido también hemos generado espacios de desarrollo de conocimiento, consolidado este desarrollo de conocimiento desde la perspectiva de distintos estudios. Medición de madurez, se han impulsado una serie de encuestas y desarrollos de metodologías para medir la madurez y la adopción de BIM en los países. Medición de impacto, hemos desarrollado algunos estudios en torno a cómo esto impacta y cómo mueve un poco la aguja. Esto que nos comentaban hace unos minutos atrás, de cómo trae beneficios respecto del costo o del tiempo o de evitar el trabajo en el proceso de desarrollo y gestión de los proyectos. Y la conciliación de las lecciones aprendidas tiene que ver con algunos manuales o algunas guías que hemos desarrollado. Hay una guía para definir cómo BIM debería ser implementado e incorporado en proyectos. Es una guía paso a paso que es de carga gratuita y que explica los distintos pasos que yo tengo que dar para poder implementar BIM. Y esto toma las lecciones aprendidas de esos 45 proyectos que hemos estado gestionando y apoyando en el banco. Pero también toma las lecciones aprendidas de algunos equipos de la red de gobiernos latinoamericanos. Y también hemos estado en este último tiempo enfocados en esta lógica de la sostenibilidad y de los códigos de construcción y cómo la digitalización puede ser una oportunidad para ello. Es decir, cómo la digitalización y los métodos de construcción innovadores y eficientes pueden ser una plataforma o un habilitador para mejorar el desempeño del sector. Y una serie de otros estudios que están focalizados en, que si bien están enfocados hoy en el Caribe, pero están focalizados en cambio climático. Cómo nos hacemos cargo de la resiliencia que tienen que tener nuestros proyectos, pero también desde esta lógica de la adaptación, de tener mejores criterios en el diseño. Saber cómo va a intervenir esto y cómo la digitalización nos ayuda a eso. Ahora, cómo seguir avanzando desde esta perspectiva con estos ejes que hemos estado conversando. El banco se ha propuesto trabajar en torno a tres pilares, tres focos de desarrollo de acciones. Que uno tiene que ver con la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad. Y cómo estos tres elementos se articulan. Y creemos fervientemente en que hay una oportunidad de articulación desde la lógica de la gestión de las capacidades y las competencias de los equipos de trabajo. Cómo mejoramos las capacidades y las competencias de los equipos. Pero también cómo habilitamos, cómo desarrollamos habilitadores técnicos o tecnológicos que permitan dar pasos firmes hacia la industrialización y la digitalización con foco en la sostenibilidad. Y cómo esto además se transforma en una oportunidad para innovar. Para poder vincularnos con nuevos desarrollos. Para poder aprovechar las oportunidades que esto tiene. Esa es la perspectiva hoy día que es lo que se ha estado impulsando. Y creemos firmemente en que en la medida en que los países se organicen y tomen este foco de acción concreto. Eso va a hacer que esos números que vimos al principio de la presentación van a poder disminuirse. O vamos a cortar esa brecha. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder promover la articulación entre los distintos actores del sector. O sea, estimular la colaboración del ecosistema. Es clave porque efectivamente lo que necesitamos es trabajar juntos. Pero necesitamos un liderazgo claro. Tener un plan, un norte hacia donde dirigirnos. O un sur, bueno, dependiendo de cómo queramos verlo. Pero necesitamos tener claridad respecto de cuál es la visión y cuáles son los objetivos que queremos cumplir. Porque eso va a ayudar a que todos nos movilicemos en la misma dirección. Utilizar el poder de compra del Estado es clave. Porque nos ayuda a movilizar recursos. Pero también nos ayuda a acelerar la adopción de estas prácticas. El poder de compra del Estado desde la lógica de la compra pública e innovación. O desde la incorporación de requerimientos claros, estandarizados y sostenibles en el tiempo respecto a estas materias. Nos van a ayudar a que tanto el sector privado como la academia entiendan qué es lo que necesita el sector público para la prestación de servicio o para el mejoramiento de las capacidades y las competencias de los equipos de trabajo. Bueno, eso nos ayuda al cuarto punto, que tiene que ver con esta lógica de promover el desarrollo de las competencias de las personas involucradas. Y también desde la lógica de estas oportunidades que hoy día ocurren cuando demandamos esfuerzos de esta naturaleza para nuevos desarrollos. También hay que pensar en que en general en nuestros países hay oportunidades ya instaladas. En general en nuestros países hay algún grado de fondos que ayudan al sector privado a adoptar tecnología o a digitalizarse. En general hay fondos que están vinculados a apoyar a las pequeñas empresas o a las medianas empresas para poder adoptar nuevas tecnologías o nuevos procesos de trabajo. Entonces hay que aprovechar las oportunidades también que ya hoy día están y articular y alinear esas oportunidades. Eso es lo que yo les quería contar. Así que colaboración es lo clave. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Nayib Tala. Acto seguido continuaremos con la presentación del siguiente expositor. El señor Ricardo Morales, presidente de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, que tendrá a cargo la exposición El avance de la adopción de BIM en América Latina. Por darnos esta oportunidad, por tener este espacio para poder hablar de los avances y el estado de implementación BIM en algunos de nuestros países. Entonces, hablar también un poco sobre lo que es la red latinoamericana y sobre el documento de estrategias que hemos estado difundiendo también a lo largo de este año, que gira en torno también a ese tema. Muchas gracias también a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y también quería aprovechar para felicitar un poco a todo el equipo de Plan BIM Perú por el gran trabajo que vienen haciendo desde hace ya varios años. Yo creo que hoy, de manera directa o indirecta, comienza a reflejarse en obras y estoy seguro de que veremos un poco de eso a lo largo de esta jornada que se está generando el día de hoy. Quiero contarles que el esfuerzo que han hecho desde allá también es una referencia para los otros países de Latinoamérica, que estamos dando un paso hacia la transformación digital y estamos buscando también el equilibrio entre lo que es el sector público, el sector privado y la academia, que es un poco lo que mencionaba el expositor anterior de Nayib. Yo creo que ese equilibrio es fundamental. Yo pues inicio indicando que por lo general las presentaciones de la red son más para ilustrar un poco desde el punto de vista estatal, institucional, si se quiere, cómo es que se van desarrollando las estrategias poco a poco. O sea, queremos dar parte un poco de lo que se viene organizando para que BIM sea la norma. Cuando hablamos de norma nos referimos a esto. Es un concepto muy sencillo, es un concepto muy claro, pero tal vez lo difícil es a veces no tanto entender el concepto, sino ponernos de acuerdo. Me gusta también comenzar indicando que si bien hoy tengo el honor de ser o representar la red BIM de gobiernos latinoamericanos, soy también un funcionario público de mi país, represento al Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de Infraestructura Educativa, justamente, que es la entidad estatal responsable de la gestión de proyectos de edificaciones en todo mi país. Hoy estamos justamente requiriendo repensar un poco cuáles son nuestros procesos, nuestras formas de desarrollar edificaciones educativas. Incluso convierta a un mantenimiento futuro, porque estamos hablando de que son aproximadamente 4.833 edificaciones que están ya existentes en el largo y ancho de nuestro país. Entonces, para nosotros es vital pensar en un BIM completo, digamoslo así, en un BIM que nos permita visualizar desde el levantamiento de información de lo existente hasta lo que ya es modelación as BIM y lo que es el puesta en operación, el mantenimiento preventivo. Yo básicamente por eso me tomo la atribución un poquito de hablarles de lo retador, que es transformar también procesos desde lo interno de nuestras propias instituciones públicas. La primera pregunta a la que nosotros normalmente nos hacemos es por qué propiciar desde el Estado, por qué propiciar y transformar desde el Estado. A estas alturas, yo creo que con la difusión mundial que hay de BIM, el concepto de BIM, las respuestas a eso por qué las conocemos de sobra. Que si el sector de la construcción es uno de los principales consumidores de recursos naturales, que aportan más a la emisión en la huella de carbono, rezagos en infraestructura, baja productividad, creo que son respuestas que conocemos. Entonces, la discusión quisiéramos como dirigida más bien a los para qué, aunque la diferencia es sutil, pues es una pregunta que nos apunta un poco más hacia los objetivos. Y aquí es donde empiezan a darse diferencias notables entre lo que es necesario impulsar desde el Estado y el papel que tiene el sector público y el papel que tiene el sector privado. Cada uno con una cuota muy alta de responsabilidad y un papel pues decisivo. ¿Para qué requerimos que el Estado participe y dirija? Bueno, principalmente porque es desde el Estado donde podemos realmente dar medidas políticas. Estamos hablando de que el Estado es quien tiene la autoridad y puede establecer disposiciones regulatorias. Estamos hablando de leyes, de reglamentos, de decretos, de adopción de normas técnicas, por ejemplo. Procurar, por supuesto, que el beneficio sea, además, para la mayoría, logrando evidentemente un mayor impacto social. Y, por supuesto, también colaborar en lo que son temas de transparencia y yo diría que hasta de eficiencia. No sé si se nota, pero nuestro objetivo desde el Estado es satisfacer necesariamente servicios públicos. Así que, por definición, nosotros no tenemos un interés comercial, no hay un objetivo comercial en la función pública. Y eso marca mucho la diferencia. Pero esto no significa que desde los gobiernos estemos ajenos a las transformaciones. Desde el 2019 y en formes ya sucesivos, lo que es la Organización para la Cooperación, la OTE, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo que impulsa medidas políticas y económicas y sociales, viene, pues, informando y, diría yo, empujando un poco la transformación digital como un aspecto clave para lo que es el desarrollo de los países y particularmente de América Latina y del Caribe. ¿Cuál es la situación que nos encontramos ahora ya con este contexto? Pues, nosotros vamos notando que se viene creando una brecha importante entre el avance, digamos, vertiginoso, casi que un avance mucho más veloz en lo que es el sector privado, tal vez con empuje y apoyo de organizaciones como los BINFOR, unas cámaras de comercio, entre otros. Y hay una brecha entre lo que es el sector privado y lo que está en capacidad de realizar la institucionalidad. Es decir, en pocos años empezamos a anotar ese reto. Para ponerles un ejemplo, en mi país, solo en Costa Rica, solo en Costa Rica se hizo una encuesta de madurez en el año 2022, con apoyo del Colegio Federado de mi país, y nos daba ya unas alertas, nos daba datos que decía que el sector público, según esa herramienta, la madurez se encontraba en un 15.5%, que estamos hablando para esa herramienta, en un nivel mínimo, mientras que para el sector privado andaba por un 33.7%, incluso si se segmentaba un poquito ese dato hacia lo que es el sector privado, pues, si especializaba en diseño, ya nos daba niveles un poquito más altos de BINFOR en desarrollo, que es el 50.5%. Son brechas que, desde mi punto de vista, y trato de recalcarlo en las presentaciones que hemos tenido que dar, son brechas que frenan el crecimiento de los países. Definitivamente es ahí donde nosotros, las organizaciones como la Red de Gobierno Latinoamericanos, buscamos incidir, potenciar los avances que ya tienen algunos países, y, digamos, diseminarlos en la región. Acelerarlos, pues, compartiendo conocimiento un poco de lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos venido haciendo durante ya varios años. Es muy importante también conocer y difundir que las estrategias y los programas nacionales se van desarrollando en diferentes países con diferentes características y diferentes velocidades, pero que existen, que no es un esfuerzo aislado, y que cada país ahí está leyendo poco a poco su ruta y definiendo, pues, sus liderazgos y sus ministerios. Aquí, por ejemplo, vemos algunos de los países que integran la red con sus estrategias, y esta imagen es potente para poder mostrar también a autoridades y a encargados que esto, como les decía, no es un esfuerzo aislado que se hace en un solo país, sino que se enmarca dentro de una visión global. La red de gobiernos tiene entre sus objetivos varios objetivos, pero principalmente el principal es aumentar la productividad de la industria de la construcción a través de lo que mencionaba anteriormente en Anagip, lo que es la transformación digital, acelerar los programas nacionales de implementación mediante trabajo colaborativo y promover lineamientos comunes, favorecer el intercambio de conocimiento en la región. Pero otro aspecto importante que a veces no se menciona es también ayudar a hacer el convencimiento para los tomadores de decisión, tratar también de acordar una base, un alineamiento regional para la adopción, creación de estándares, maximizar los recursos. Evidentemente, si colaboramos como países, ayudamos a que los recursos de uno sean distribuidos entre los otros y poder generar documentos y productos que funcionan para todos. Y otro aspecto importante también para la red, yo creo que es este último que está acá, la difusión y amplificación de avances. A cierto punto es como ser esa caja de resonancia, que a veces es necesaria para difundir justo lo que están haciendo en Perú, justo lo que estamos haciendo en Costa Rica. Y esa labor de la red también es bastante importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mediante diferentes comités técnicos. La red tiene varios, digamos así, brazos de trabajo que nos permiten proponer diferentes iniciativas. Tenemos, por ejemplo, actividades de capacitación interna o bien capacitación que se extendía a miembros de la red y sus instituciones. Productos como estudios o documentos que registren información relevante para la región. Acá pongo también, como por ejemplo, la guía de estándares relacionados con BIM, que ayuda a priorizar y a definir esos estándares ISO que se deben adoptar a la hora de tratar de implementar BIM. Entre otros productos, yo los invito a que puedan visitar la página de red, vean los canales de comunicación para contener el contenido que está al servicio de todos. Justo este año la red publicó un documento que yo siento que era necesario porque patentiza, asienta, digamos, la importancia de esto que estamos hablando, la importancia de tener una iniciativa BIM en el marco de una política pública. Es un documento que se llama Estrategias BIM de los Países Miembros de la Red BIM de gobiernos latinoamericanos, con ese nombre larguísimo, y pues es el resultado de más de un año de trabajo, bastante, ni más de un año de trabajo. Yo diría que su principal virtud es ser un recurso, o ser ese recurso de primera mano para otros países, otras organizaciones, otras instituciones que en nuestra región y desde el sector público, por supuesto, quieren iniciar una implementación BIM o desean propiciar tal vez un esfuerzo nacional que se meta. De hecho, se nos han acercado otros países que en este momento no integran directamente la red y esta es la puerta de entrada para eso. El cuarto capítulo de este documento es justo un repaso, uno a uno, de los países, las estrategias que han establecido a nivel estatal y pues es un capítulo bastante interesante. Es un capítulo donde vemos cómo somos países que compartimos desafíos y problemáticas muy similares en el plano, digamos, socioeconómico, político, cultural y nos proporciona una perspectiva única, difícil de obtener de manera integrada en, digamos, en otra publicación. Es un documento agradable que es sencillo de leer y el análisis que allí se realiza permite entender que todas las acciones que los países han hecho se pueden clasificar independientemente como le llamen en cuatro ejes principales y todos los podemos agrupar en algunos de esos. Son como los comunes denominadores de cada acción que los países están realizando para implementar BIM que son justamente gobernanza, estandarización, capital humano y tecnologías. Es importante mencionar también que este documento lo preparamos en tres idiomas justo con esa lógica de poderlo difundir lo más posible en español, en portugués y en inglés para ampliar así el alcance del MIM. El documento está disponible, como les digo, en la biblioteca de la página de la red allí, específicamente en el apartado de documentos de biblioteca. Aprovecho también para hacer un anuncio que otro de los productos que estamos en este momento en proceso desarrollando es un observatorio. El libro como un anuncio, porque voy a hacer un paréntesis más o menos, pero es un anuncio. Estamos trabajando en un observatorio de enseñanza de BIM en universidades públicas y bueno, estamos justamente en este momento tomando contacto con todos los encargados de programas de enseñanza que tienen algún tipo de relación con BIM para todos los países de la red. Y de hecho en Perú nosotros estamos aún tratando de hacer contactos, así que cualquier ayuda que nos puedan dar también sobre eso, si les ha llegado posiblemente a algunos de ustedes, porque sé que estamos en la Universidad de Lima, que nos den una ayudita para llenar esa encuesta, porque la idea es tener un panorama amplio de cómo se está haciendo la enseñanza BIM en los diferentes países de Latinoamérica. Habiendo pasado este anuncio y esta solicitud, y bueno, para no mandarlos también solo a descargar el documento, quisiera hacer un poco, un repaso, o tomarme unos minutos breves, eso sí, para hacer un breve repaso de lo que es la situación en Latinoamérica, o por lo menos lo que desde la red nosotros estamos visualizando. Me detengo solo en unos hitos importantes, cada país tiene una historia más larga, con más documentos, con muchos hitos importantes, pero me detengo en algunos que quisiera como mostrar a ustedes el día de hoy, como para entender dónde comenzar la estrategia, qué es lo que está imperante en este momento, o está, digamos así, en ejecución, cuáles son los documentos que rigen, y también dentro de los países que voy a mostrar, qué es lo que se proyecta a futuro. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, que estableció una estrategia en el 2019, se definió desde lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la cabeza de esta iniciativa, y bueno, poco a poco se han ido sumando otros niveles de organización, como el Instituto Mexicano de Transporte, que ya es parte de nuestra red, que colaboran también en diferentes comités técnicos, y comentarles que también, importante, en febrero de este año, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que creo que no me salió en la presentación, tal vez salió ahora el final, estableció o publicó en México una norma técnica que ya habla de obligatoriedad de BIM de una manera gradual para lo que son sus propios proyectos, que sobrepasen cierto presupuesto, me parece que anda por ahí de los 100 millones de pesos mexicanos, que si no me falla la calculadora, son como 5 millones de dólares. Ya ellos tienen esa propia normativa y la están aplicando para sus proyectos. En Argentina tenemos una ruta, perdón, una hoja de ruta publicada en 2018, ellos conformaron el sistema de implementación BIM, lo que se llama el CIVIM, y ya en el 2019 publicaron ya no solo una guía, sino una serie de documentos que en lo personal pienso que son muy valiosos, son documentos y plantillas que los invito a repasar, es un abanico muy grande de documentos para diferentes cosas en lo que es implementación BIM. A futuro, pues ellos están esperando una actualización de su estrategia, la cual sabemos que está lista, pero bueno, se encuentran también en una situación de periodo de cambio importante en lo que es la organización institucional y política también. En el caso de ustedes, no voy a ahondar mucho, porque sé que es un poco el tema que van a tratar el día de hoy, pero bueno, sí contarles por lo menos que a nivel latinoamericano son una de las referencias que tenemos en este momento. Han sabido crear un marco regulatorio normativo muy sólido desde el MEF y desde a través del Plan BIM Perú. Y también me gusta destacar en el caso de Perú, la publicación de la hoja de ruta, la guía BIM nacional, que además actualizarán en el 2023, y a futuro, pues la proyección que tienen de poder aplicar BIM a proyectos de ciertas tipologías en hasta el 2025 y ya para el 2030 la aplicación de BIM en los tres niveles de gobierno. En el caso de Brasil, en el caso de Brasil, pues es el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio quien lidera las iniciativas, desde el 2018 plasmaron en un decreto, un primer decreto, una, digámoslo así, una primera estrategia nacional para implementar BIM. Otro aspecto importante es que en el 2021 publicaron la ley 14.133, que es lo que se conoce como la nueva ley de licitaciones y ya esa ley estipula que las licitaciones de obras y servicios públicos de ingeniería y de arquitectura a todos los niveles van a tener que basarse preferentemente, eso sí, preferentemente en BIM. Yo creo que lo que digo es que en un país como Brasil, un gigante como Brasil, en todos los sentidos, eso no es algo menor, es algo importante y algo que hay que considerar. Más recientemente en Brasil también se publicó un decreto, y digo recientemente porque esto es de enero, febrero de este año más o menos, se publicó un decreto federal 11.888 que actualiza la estrategia nacional y crea un comité de gestión estatal compuesto ya por ocho ministerios, indica cuáles son los ministerios que participan, incluso con un órgano directo de la presidencia que en Brasil se llama Casa Civil. Adicionalmente, el decreto también crea un comité asesor multisectorial, es decir, considera de una vez lo que son el sector privado y la academia para ser como un comité asesor de este comité gestor. Entonces, esa es la situación más reciente, los puntos más recientes en cuanto a Brasil. En el caso de Uruguay, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lanza una estrategia en 2019, crea también un comité nacional de estrategia, un comité BIM, desarrolla una serie de documentos, bases para lo que son, digamos, referencias para la administración pública, y, bueno, estamos hablando de términos de referencia, guías de roles, planes de ejecución BIM. Al futuro en Uruguay, pues, se está planteando una actualización de la hoja de ruta y la creación de ciertos alineamientos para la conformación de un CDE, de un entorno común de datos unificado. En el caso de Costa Rica, nosotros hemos tenido una agenda bastante movida con una estrategia nacional que se publicó en el 2020. Actualmente, quien lidera es el Ministerio de Obras Públicas y de Transportes, y por medio de una comisión interinstitucional BIM, donde ahí participamos ocho instituciones públicas, ocho ministerios, instituciones, creo que somos nueve allá, se nos unió alguien más recientemente, y hemos ido generando una serie de avances progresivos. Actualmente, lo que nos encontramos desde la comisión, y lo digo de esta manera porque formo parte también de esa comisión, es en la promoción de tres documentos básicos para que sean adoptados y adaptados en proyectos públicos, que es una guía, digamos, de términos de referencia BIM, o lo que llamamos un IR, un plan de ejecución BIM de plantilla, y también lo que es un documento, una guía de los roles BIM. ¿Qué estamos apuntando ahora? Pues, bueno, a la actualización de la hoja de ruta, que evidentemente es algo que hay que estar revisando con cierta regularidad, y la creación de un estándar nacional. En Costa Rica todavía no tenemos publicado un estándar nacional, y eso es justamente lo que estamos trabajando junto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros sectores. También hay iniciativas para la publicación de una ley BIM, algo quizás similar a lo que les mencionaba de Brasil, algún gesto en la ley de contratación pública, que nos ayude a asentar un poquito más el tema del BIM en los proyectos públicos. Hoy, pues, con estos datos que les doy, y yo sé que me faltan en algunos países, creo que por tiempo no voy a poder pasar por todos, hoy tenemos acceso a más información, a herramientas para compartir, para hacer incluso comparativos de la región. Acá les muestro un resumen de lo que son las estrategias generales, su ubicación en el tiempo. Quizás de primera entrada lo que vemos es que muchos plantearon o planteamos estrategias muy optimistas en cuanto a la obligatoriedad de BIM, por supuesto, con periodos de hasta cinco años. Pero bueno, la experiencia internacional nos ha dicho que se requieren procesos de más años para poder alcanzar cierto nivel de madurez y solicitar la obligatoriedad. Eso implica también otro tipo de retos, que es poder trascender en el tiempo y en los periodos de gobierno todas estas estrategias. A lo que quiero llegar con esto es que son todos estos esfuerzos de nuestros países, de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, los que han hecho que relativamente, pues, pocos años se empiecen o empiecen a aparecer estas directrices, estas normativas, estas guías, que son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque plasman en documentos lo que es la línea, digamos, de gobernanza. Son las guías que al final realmente van a hacer que se materialicen en términos de referencia, en licitaciones, en contratos. En Perú, ustedes a través del Ministerio de Economía y Finanzas tienen un buen ejemplo de lo que son guías y directrices y estoy seguro de que se va a poder ahondar en eso el día de hoy. Así como apuntamos al inicio que los objetivos de la función pública tienen una esencia distinta. Al de otros sectores también los desafíos lo son. ¿Cómo transformamos, cómo planteamos estrategias que tengan la capacidad de traspasar los periodos de gobierno? Y cuando hablamos de transformar del Estado, pues lo hacemos a través de esto, de documentos que nos habilitan para la obra pública del futuro. Yo pienso que al sector público, por lo general, por sus características, no le es tan fácil experimentar. Nos cuesta ser propositivos hasta cierto punto por diferentes temas. El manejo del recurso humano siempre es un gran escollo. Generar capacidades bien, lo que son los mecanismos de contratación de personal, profesional calificado, es complicado. La disponibilidad presupuestaria, por supuesto, los manejos del presupuesto son un asunto que no es ajeno a ninguno de nuestros países y que varía para lo que es la posibilidad de desarrollar proyectos y diferentes actividades. Trabajamos, obviamente, sobre un marco legal riguroso, un marco regulatorio, y es también importante entender que es así porque lo que administramos son fondos públicos. Entonces, eso es lo que administramos. Y ni hablar, por supuesto, de lo que es la política. Pero la política entendía como gobernanza, lo que se necesita para hacer que las decisiones tracenan realmente esos periodos. Muchas veces los cambios de timón hacen estragos cuando se trata de innovar. Yo quería, pues, ir terminando la participación de nosotros como red latinoamericana con unas imágenes solamente para mostrarles algunos proyectos que escogí y que se vienen desarrollando desde instituciones públicas, desde instituciones estatales con requerimientos BIM en mayor y medio grado, pero que ya se empiezan a notar y que creo que es importante que nos quede a nosotros esa idea de que si bien hace unos años hablábamos mucho en teoría, pues ya empezamos a ver proyectos que salen no al sector privado sino al sector público. Mucho de lo que muestro ahora surge como parte de nuestras actividades de la red y de estados de participación entre un miembros de la red de charlas de sesiones. Al final, pues, nuestro papel como red también es esto, es difundir el trabajo que se viene haciendo desde las diferentes instituciones públicas. Así que el crédito total de las imágenes y de los proyectos y todo eso es total para sus instituciones. Este es un proyecto de la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay, un organismo descentralizado que tiene por finalidad promover y facilitar el acceso a vivienda atendiendo los aspectos digamos económicos, sociales e incluso medioambientales. Ellos tomaron la ruta de aprender también mediante la creación de un proyecto piloto entonces generaron un proyecto una maduración importante para poder llegar a términos de referencia y poder generar este proyecto. Es un proyecto de vivienda multifamiliar en altura y en madera bastante interesante pero requirió sesiones de trabajo, sesiones de capacitación para el personal, para entender todo lo que tiene que ver con BIM y ya están en este momento en etapa digamos que van por el 50% en etapa de ejecución. Es un proyecto bastante interesante que lo pueden conocer. En el caso por ejemplo de Brasil les muestro este otro proyecto que nace desde el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación que es un digamos un mecanismo que tiene la misión de proporcionar asistencia técnica y financiera para educación de calidad. Ellos también desarrollen infraestructura y apoyan al Estado y a los municipios a desarrollar diferentes proyectos. Ellos tienen su propia incluso la FND tiene su propia estrategia BIM donde claramente marca una escala progresiva de implementación en tres etapas. para ellos sus etapas son la primera adoptar BIM en proyectos estandarizados justo como el que estamos viendo que es una escuela primaria prototipo o como diríamos como un plan un proyecto piloto en proyectos estandarizados. La segunda etapa sería adoptar BIM en proyectos de nueva construcción y la tercera adoptar BIM en proyectos de ampliación y de renovación ya elaborados por otras entidades federativas. En Costa Rica tenemos también algunos ejemplos poco a poco quizás un poco más lento pero poco a poco empezamos a ver primeros ejemplos de proyectos pilotos de diferentes instituciones les muestro uno solamente también de la caja costalista de seguro social que es la encargada de la seguridad social del país en lo que son hospitales y clínicas en el sector público ellos han iniciado primero con una iniciativa de manera interna es decir sus propios funcionarios de la de la dirección de arquitectura y ingeniería han ido promoviendo poco a poco que esto se genere y han ido logrando ya establecer incluso una estrategia o por lo menos un plan de implementación bien en la organización y ya tienen a futuro los próximos hospitales y proyectos con lo complejo que son los proyectos hospitales se van a realizar con metodología BIM ellos tienen un proceso gradual de maduración ya llevan unos dos o tres años o más de ir preparando sus estándares internos definiendo claramente cuál va a ser el entorno común de datos que van a utilizar y bueno dentro del plan de implementación que ellos tienen ya para el 2027 para el 2027 esperan tener completamente implementado lo que son las licitaciones y todo el ecosistema digamos este BIM y bueno me tomé el atrevimiento de colocar una imagen para usar algo que personalmente yo vengo siguiendo desde hace varios meses de su país en mi caso moderán yo soy digamos del sector público de mi de mi educación de mi país entonces todo lo que son escuelas y colegios y primaria y secundaria me toca el corazoncito es al fin y al cabo eso es justamente lo que yo hago entonces este proyecto que ustedes están desarrollando allá en Perú que se llama Escuela Bicentenario lo he venido siguiendo de cerca también ustedes lo deben conocer mejor que yo porque surgió justamente como un acuerdo o más bien en primera instancia sobre por el acuerdo gobierno-gobierno con el Reino Unido y que están desarrollándolo por medio del el programa del proyecto especial de inversión pública ellos han adaptado ustedes han adaptado la metodología como para que los argumentos necesarios y pues ya se ven los resultados en algunos de estos proyectos me destaco bueno que dentro de las dentro de las ideas principales o del proyecto están estos tres aspectos que se llevan muy bien entre sí entonces hay como un ecosistema muy ideal para generar proyectos independientemente que es implementar la oficina en la gestión de proyectos utilizar contratos externalizados me parece que para eso son los contratos NEC 3 o NEC 4 y aplicar la metodología de verdad que se crea un ecosistema óptimo para proyectos más que conclusiones y agradecimientos más bien que conclusiones serían agradecimientos conclusiones pues las conclusiones es que nosotros buscamos incentivar que estos procesos que ustedes están viendo estos cuatro ejemplos que les puse se generen también en los demás países nosotros tratamos también de que la información se difunda en otros medios y ayudar también a ser como ese catalizador para que los diferentes gobiernos instituciones sociales públicos busquen maneras más eficientes más transparentes de generar los proyectos por todo lo que incluso ya Nayib anteriormente mencionó de la carga que el sector de construcción le significa a la economía y al medio ambiente entonces básicamente contables nosotros estuvimos por allá la red de gobierno latinoamericano estuvo por allá en mayo me hubiera encantado estar el día de hoy con ustedes allá pero bueno nosotros estuvimos en mayo en nuestro tercero encuentro semestral tuvimos la oportunidad de incluso visitar algunas obras fuimos a ver el aeropuerto que también tengo entendido que hoy van a hablar un poco de ese tema no quiero arruinarlo pero estuvimos por allá y la verdad es que estamos muy contentos también de la participación de Plan BIM de Perú dentro de la red ojalá que nos sigan que nos continúen que ojalá que fortalezcan también el apoyo que nos dan desde Plan BIM porque estas experiencias que hemos tenido de ustedes se difunden a lo largo de nuestros países y nos ayudan a nosotros en nuestros procedimientos propios la foto de ustedes es robar pero lo que quería era justamente ilustrarles un poco un poco de eso y bueno felicitarles nuevamente por el trabajo que vienen realizando espero poder haber podido aportar algo en lo que me corresponde que es brindar este panorama general desde la red BIM de gobiernos y con esto creo que termino muchas gracias a todos es toda nuestra parte en nombre de la red BIM de gobierno latinoamericano les doy muchas gracias por su tiempo y por la atención ahí les quedan mis contactos y mi información si quisieran alguna gestión adicional muchas gracias agradecemos la exposición del señor Ricardo Morales a continuación invitamos a nuestro siguiente expositor el señor Henry Espinosa director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas que tendrá a cargo la exposición el plan nacional de competitividad y productividad perspectivas de la medida de política 1.2 plan BIM adelante por favor ok buenos días en principio con todos y todas un gusto estar aquí con ustedes y agradecer al equipo de la dirección general de programación multianual de inversiones por la invitación y en verdad es gratificante en principio porque el plan BIM forma parte del plan nacional de competitividad y productividad entonces una de las medidas llamémosle bandera del Ministerio de Economía y Finanzas y entonces en verdad ver cómo está avanzando y el reconocimiento que vemos que tiene a nivel internacional en las exposiciones anteriores también nos nos enorgullece de formar parte de ello entonces como tal yo venía a conversar un poco con ustedes sobre el plan nacional de competitividad y productividad y cómo encaja el plan BIM dentro del plan nacional en principio lo que siempre pregunto ¿por qué tenemos un plan nacional de competitividad y productividad? y yo que estoy a cargo del del Consejo Nacional de Competitividad y formalización que maneja el plan de competitividad le digo en principio yo creo que no deberíamos tener un plan de competitividad entonces ¿cómo es eso? en principio en el plan nacional de competitividad lo que tenemos son medidas de política concretas con hitos plazos señalización de responsables entonces son nuestras tareas es lo que tendríamos que hacer nosotros como poder ejecutivo para avanzar ¿pero por qué lo ponemos en un plan? por dos razones muy importantes todas las medidas de competitividad y productividad tienen un horizonte de mediano y largo plazo entonces es necesario institucionalizar su implementación de forma tal que aseguremos su continuidad en el tiempo ahora más que nunca bueno aquí hay muchos que son como nosotros funcionarios del sector público sabemos que cambian las autoridades entonces es necesario asegurar la continuidad y segundo ¿por qué? porque no lo hacemos solos el plan BIN es un ejemplo clarísimo no es una medida que la hace solo el Ministerio de Economía el Ministerio de Economía participa como ente rector difusor como quieran llamarlo pero nosotros en el Ministerio de Economía no ejecutamos los proyectos de inversión pública lo ejecutan los distintos ministerios entidades participan proveedores constructores etcétera el plan BIN es un ejemplo clarísimo entonces no lo hace una sola persona una sola institución necesita una serie de articulaciones para hacer hacerse posible y la mayoría de medidas del plan nacional de competitividad están articuladas o sea dependen una de la otra y dentro de una misma medida muchas de esas actividades dependen de la interacción entre una o más entidad entonces es necesario como les decía asegurar la continuidad de las medidas porque son de mediano a largo plazo y darle legitimidad a partir del cumplimiento de hitos periódicos y es necesario articular entre distintas instituciones del mismo estado no solo el poder ejecutivo pero muchas también dependen de gobiernos regionales gobiernos locales el plan BIN es un buen ejemplo porque también los gobiernos regionales los gobiernos locales ejecutan proyectos y ejecutan proyectos grandes e importantes entonces es necesario esta articulación y no solo dentro del estado sino también con el sector privado finalmente nosotros como sector público no somos los productivos y los competitivos nosotros o nuestra labor es brindar las condiciones a partir de las cuales las personas y las empresas ejecuten su potencial son las personas las empresas las que compiten en el mercado internacional nosotros no competimos pero es necesario por eso trabajar con de manera articulada de manera conjunta para que puedan como les digo y siendo redundantes ejecutar todo su potencial ¿no? y habiendo dicho eso para que tengan también el contexto en cómo surge el plan nacional no es una idea que nosotros sacamos debajo de la manga en el acuerdo nacional en el que están presentes todas las está el presente el poder ejecutivo los gobiernos regional los gobiernos locales sindicatos sociedad civil academia sector privado se determinó como una política de estado la competitividad y la productividad o sea ya hay un acuerdo expreso de que necesitamos ser competitivos y productivos luego nosotros creemos desde el MEF y que la única manera de generar bienestar es justamente a partir de la competitividad y productividad todo lo demás se los digo coloquialmente es humo o sea todo lo que podemos hacer es tapar huecos pero si no mejoramos nuestra competitividad y productividad es poco lo que vamos a ir avanzando y ahora vamos a comentar un poco más al respecto entonces partiendo de que hay un acuerdo nacional sino redundante del acuerdo nacional de otorgarle la condición de política de estado a la competitividad y productividad necesitamos articularlo en regiones a través de todo el territorio y para eso numeramos las leyes la LOPE la ley de descentralización de gores etcétera que nos ayudan a articular todas las cuestiones que hacemos y esto se instrumentaliza a partir de distintos instrumentos no solo está el plan y la política nacional de competitividad está la política nacional de estado están los planes de misetur de produce etcétera ya un poco más de manera específica la política y el plan nacional de competitividad la política y el plan nacional de competitividad se aprueban en dos instancias la primera instancia es dentro del consejo nacional de competitividad y formalización donde yo trabajo y en ese consejo están 11 ministerios los 11 ministerios que tienen que ver con temas de productividad y competitividad estamos nosotros MEF está MISETUR produce PCM MINEDU MINSA 11 ministerios están los 5 gremios privados más grandes está CONFIEP ADES COMES Cámara de Lima Sociedad de Industria están los sindicatos representados también está la sociedad civil representada por los gobiernos regionales gobiernos locales está la academia representada por CIES somos 21 miembros en total entonces la política y el plan nacional de competitividad se aprobó en esa instancia en primer lugar y en segunda instancia se aprueba mediante un decreto supremo que pasa por CCB es decir pasa nuevamente por los 11 ministerios que forman parte del consejo directivo además de todos los demás ahorita justamente nos encontramos en esa etapa de la actualización del plan que está vigente y ahí estamos estamos trabajando ahí levantando observaciones los que son funcionarios públicos ya conocen cómo es todo este procedimiento ok entonces en principio la política es nuestro gorro de acción nuestro marco de acción que define cuál es la visión y el objetivo y este cómo articulamos nuestras acciones para llegar ahí ¿no? entonces la política es básicamente el qué que se instrumentaliza en el plan nacional que ya son los cómo la medida las medidas concretas con plazos responsables etcétera que nos llevan a ese objetivo que hemos planteado en la política ¿no? en la política define nueve objetivos prioritarios infraestructura capital humano innovación financiamiento mercado laboral ambiente de negocios comercio exterior institucionalidad y sostenibilidad ambiental ¿no? esos son los nueve objetivos prioritarios porque productividad competitividad engloba casi todo ¿no? y ahora seguro vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito más ¿no? bueno como les decía este es un proceso participativo tanto la evaluación de la política y la definición de las medidas ¿no? nosotros como les decía dialogamos o tratamos de empatar la oferta y la demanda ¿no? nosotros conversamos con todos nuestros compañeros de los ministerios ¿qué es lo que podemos hacer? esa es la oferta y conversamos con todos los estamentos de la sociedad civil con los gremios privados academia ¿qué se necesita? entonces a partir de esa demanda que es definida por la sociedad en su conjunto y la oferta que la definimos nosotros empatamos empatamos las medidas que finalmente se llevan a cabo y las priorizamos también porque ahora más que nunca sabemos que no podemos hacer todo en un año ¿no? y no tenemos los recursos financieros para hacer todo en un año entonces es necesario priorizar bueno el primer año hacemos la medida 1 y 2 el segundo año hacemos 3 y 4 etcétera o una parte de las medidas etcétera y vamos a identificar y esto es lo que les decía que nos da legitimidad porque el plan se mantiene vigente se mantiene sólido en tanto se vaya cumpliendo ¿no? o sea si es un plan que no se cumple en verdad vuelve a hacer esos ejercicios tan bonitos que hacemos y que los tenemos guardados en los gabinetes entonces nunca quisimos que ese sea el caso de hecho el plan nacional de competitividad tiene un avance de 43% ¿no? y tenemos una página web y es una y es una aplicación que se puede descargar en el celular pero bueno y solo en Android sí porque no ya si ustedes trabajan en el sector público no teníamos cómo pagar la suscripción de Apple así que en Apple estuvimos un año no más ok pero bueno pero está en Android y lo pueden ver en la página web de lo buscan como y nos sale por cada medida que avance está y nos sale por cada institución entonces ustedes pueden ver ah sí efectivamente dónde estamos dónde no estamos avanzando tanto y bueno otra cosa este otro aspecto interesante de esto es que eso empodera a la ciudadanía no o sea es vigilancia ciudadana pura porque literalmente cualquier persona puede ver dónde está atracada la medida ahora habiendo dicho esto este cuando les digo sí que tenemos un avance de 43% muchos pero que la competitiva ha avanzado 43% y no es el caso no yo no vengo aquí a venderle zumo entonces esos son los aspectos que estamos mejorando en la actualización ¿por qué? porque nosotros en esta búsqueda que les comentaba de la legitimidad de generar evidencia de que se cumple concentramos muchos hitos del Plan Nacional de Competitividad en aspectos normativos que es lo que hacemos generalmente en los ministerios nosotros hacemos decretos supremos resoluciones reglamentos directivas etcétera y casi el 80% de los hitos del Plan Nacional de Competitividad vigentes tienen que ver con documentos normativos lo que nos damos cuenta hoy no es que hoy día nos damos cuenta pero en general después de ya desde el 2019 que salió el plan es que la competitividad no está en la emisión de un documento normativo la competitividad está en la implementación de esos documentos normativos entonces ahí resalta con mucho más fuerza este tema de articulación y de trabajo conjunto porque como les decía también al inicio nosotros no somos nosotros sector público no somos los que competimos en el mercado nosotros somos los que brindamos las condiciones a partir de las cuales las personas y las empresas puedan competir bien en el mercado y ahora los mercados globales son cada vez más más agresivos en el sentido de que son más exigentes el consumidor demanda calidad más alta cada vez conoce más cómo es en Estados Unidos entonces cuando le ofreces un producto no quiere lo mismo no quiere algo menos de lo que ve en internet en un video que se hace en Europa etc. entonces necesitamos brindar las condiciones para que las personas el capital humano con el que contamos llegue a esos estándares y las empresas puedan también llegar a esos estándares para poder vender ¿por qué? porque teniendo una visión no sé de repente aquí muchos también son economistas imagínense que no sé un producto quinoa de repente reventamos producimos duplicamos quintuplicamos la producción de quinoa pero si la dejamos acá ¿qué pasa? cuando aumenta la oferta disminuye el precio entonces tenemos que sacarlo de acá ¿entiendes? si aumentamos mucho la producción hay que pensar en comercio exterior porque si no lo único que hacemos es bajar el precio local y así más bien no estamos ayudando al productor entonces hay una serie de cosas y aquí voy a ser redundante a propósito de que necesitan ser articuladas entonces no es solo el Ministerio de la Producción o el Ministerio de la Agricultura ayudando a nuestros agricultores sino también el MinCetur ayudándolos en su proceso de exportación el MTC ayudando a poner la carretera para sacar el producto etc. entonces ahí es donde se evidencia que es necesario articular como les digo siendo redundante pero es a propósito porque es una de las ideas que quiero subliminalmente dejar en ustedes ok entonces todo este proceso lo tratamos de replicar también a nivel regional y eso es lo que hacemos con el otro instrumento que trabajamos que son los planes regionales de competitividad y estamos ya en en varias regiones del país estamos justamente en el proceso de actualización también del plan regional de San Martín porque ahí nos tocó una situación curiosa el plan regional de San Martín se aprobó unos meses antes de que culminara la gestión anterior del gobierno regional entonces hubo un proceso de adoctrinamiento peregrinación de convencer al nuevo gobernador y ya tienes algo hay que trabajar entonces estamos haciendo una actualización de ese trabajo y este la idea también en las otras regiones que estamos trabajando libertad amazonas piura anca chica huancabelica puno es trabajar y lo estamos haciendo con las ARD de PCM esto que les decía que tenemos a nivel nacional el consejo nacional de competitividad generar una especie de consejo regional de competitividad que haga esas veces que hacemos nosotros lideradas por el gore todos estos trabajos necesitan un liderazgo para empujarlos y llevarlos a cabo de una manera eficiente efectiva entonces esa función se la damos al gore y que se articule en el marco de una especie de consejo regional de competitividad que en algunas regiones está conformada por las por las ARD de PCM porque en las ARD están justamente las entidades públicas que participan en la región los gremios privados algunos sectores importantes de la sociedad civil también están representados entonces nos pareció bastante natural esa asociación y así es como lo estamos llevando espero no asustarlos con esas fórmulas pero aquí la idea o lo que quiero mostrar es una cosa de lo que les decía al comienzo que el único camino para generar bienestar es a través de la productividad y ustedes dirán ¿cómo es que esa fórmula no dice eso? entonces es simple desde la época de Robert Solow y este Romer y todos estos amigos que ganaron premios Nobel haciendo esto ellos dicen que el PBI o la producción depende de dos factores de la productividad y de los insumos de producción ¿ok? y aquí productividad ¿a qué nos refiero? nos referimos a la manera de hacer las cosas ¿no? y los insumos son capital o sea maquinaria equipos infraestructura etcétera y capital humano nosotros las personas ¿no? entonces la producción y piensenlo si quieren no a nivel de un país sino a nivel de una empresa si producimos lapiceros depende de la manera en que lo producimos la tecnología que usamos y de cuántas personas tengamos trabajando y de la maquinaria que tengamos trabajando ¿y por qué eso es importante? porque sigan siguiendo con este ejemplo de lapiceros y digo ah me va bien voy a comprar otra máquina entonces produzco más lapiceros ah me va mejor voy a comprar otra máquina entonces compro 100 máquinas y ya ni siquiera tengo dónde ponerlas o sea llega mi producción llega a un límite puede crecer conforme aumente el capital pero ahí crece hasta cierto punto porque después ya digamos no tengo ni siquiera dónde poner las máquinas ¿dónde voy a producir? lo mismo pasa con el capital humano digo ah ok sigamos con este ejemplo de los lapiceros yo produzco lapiceros contrato más gente ah bacán produzco más más gente después ya no tengo dónde ponerlo el mejor ejemplo es los años antiguos del sector público en la época de los 60's 70's que la gente trabajaba en los pasillos allá no había dónde ponerlos lo mismo si ustedes tienen una empresa que produce lapiceros y contratan mil, dos mil, tres mil personas ni siquiera tienen dónde poner a la gente ya no tienen que funcionar asignarle entonces ya no va a aumentar tu producción a pesar de que aumentes la cantidad lo mismo pasa con los países podemos crecer aumentando la inversión podemos crecer aumentando el capital humano pero si no mejoramos nuestra productividad la forma en que producimos en verdad ese crecimiento no va a ser sostenible entonces esa es la idea principal necesitamos atacar desde varios puntos nosotros a nivel de inversión de capital estamos al nivel de Estados Unidos cuando les digo no en volumen sino en términos relativos como proporción del PBI Perú invierte tanto como Estados Unidos como proporción del PBI aquí es claro no se saquen de contexto y a nivel de capital humano en cuanto a cantidad nosotros tenemos un bono demográfico que no lo tiene en ningún otro país en Sudamérica Latinoamérica ni Europa ni qué decir nosotros no tenemos una población de tercera edad en términos de proporción tan grande que dependa de la población en edad de trabajar entonces la población en edad de trabajar en Perú se ha mantenido en unos niveles constantes importantes que nos ha permitido crecer y estos últimos años incluso aumentó un poquito porque vinieron los amigos venezolanos entonces en términos de capital humano de cantidad de personas estamos bien y eso nos ha permitido crecer de hecho el crecimiento que ha experimentado Perú en las últimas tres décadas o un poco más ha sido debido a que aumentamos bastante nuestra inversión y aumentamos bastante el capital humano sin embargo en términos de productividad en los últimos 20 años estamos decayendo a comienzos de siglo no fue bien aumentamos nuestros niveles de productividad pero si vemos lamentablemente no los pude poner aquí si vemos el desenvolvimiento de los niveles de productividad de los últimos años ha sido negativo entonces necesitamos revertir esa tendencia y es justamente o la estrategia o como parte de la estrategia que estamos siguiendo en ese sentido es mejorar no solo los insumos o sea no solo aumentar la inversión no solo mejorar el capital humano sino también mejorar nuestra productividad la forma en que trabajamos y justamente aquí enlazando con el plan BIM esa metodología ayuda a mejorar la productividad de cómo se hacen cómo se llevan a cabo los proyectos y es ahí donde empiecen a notar y ahora lo voy a hacer más evidente por ejemplo el plan BIM forma parte del como decía del plan nacional de competitividad y dentro del plan nacional de competitividad también hay una medida del MTC de este de redes es para poner internet en las regiones entonces ¿de qué nos serviría tener BIM si en muchas regiones el nivel de internet es malo por no decir otra palabra es ahí donde se enlazan todas esas intervenciones o el MINEDU que trabaja está a cargo de los institutos es que no serviría ya vi pero si no hay nadie quien pueda que pueda trabajar esto es el BIM en las regiones entonces es necesario y justamente el equipo de la DGPMI está trabajando en cómo difundir están armando currículas para cursos capacitaciones etcétera o sea todo eso se enlaza y por eso es importante contar con un instrumento como un plan de competitividad y productividad ok aquí ya un poco entrando más en en detalle en uno de los objetivos del plan el el objetivo de infraestructura el plan vigente que trabajamos el 2019 tiene esta tiene estas medidas el plan de infraestructura el plan BIM el enfoque PMO los contratos estándar APP los modelos contractuales modernos esos son los contratos NEC y unas medidas puntuales de facilitación de la inversión y como les decía voy a riesgo de parecer redundante pero es una de las ideas que quiero instalar en ustedes estas medidas entrelazan entre sí o sea el plan BIM tiene adquiere más potencia cuando se trabaja en circunstancias de PMOs con contratos estándar tipo NEC los la estandarización de los contratos APP justamente tiene tiene esta lógica de hacer las modalidades las modalidades de ejecución más ágiles más rápido y y el plan nacional de infraestructura en términos de proyectos grandes es el que define cuál es la cartera prioritaria entonces todo está de alguna forma enlazado y por eso es importante trabajarlo en un contexto de consenso de articulación para darle esa legitimidad y asegurar la continuidad de de estos de estas medidas en la actualización de del plan nacional de competitividad como les decía hemos tratado de cambiar esta este ratio de hecho lo hemos cambiado de de medidas y hitos relacionados a temas normativos como ya existe un bagaje importante de de hitos normativos aprobados nos estamos concentrando en la implementación de esos hitos y ahora en la actualización del plan el es al revés es como 70% de hitos de implementación y solo 30% de hitos normativos entonces ese es una de las de los temas más saltantes que estamos que hemos trabajado en la actualización del plan y es aquí donde se enlaza y al costado tenemos algunas de las novedades ¿no? como el tema que les mencionaba en un ejemplo anterior del MTC con las redes de internet muchos de estos digamos pensemos en en Chancay tal vez ¿no? que es una ciudad que va a crecer de una manera exponencial a partir del puerto y ciudades que crecen en en esa magnitud necesitan un sistema de saneamiento que cubra las necesidades ¿no? entonces todas estas medidas se van enlazando de esa forma ¿no? ah bueno y también tenemos en la actualización una medida que trabajan también los compañeros de la DGPMI que es los PIP ¿no? que justamente lo mencionaron el el expositor anterior de Costa Rica ¿no? de los de las escuelas bicentenario evidenciando esto que les digo que las medidas están relacionadas entre sí un poco más ya en detalle en la medida de del plan BIN como les les comentaba necesitaba un soporte bueno mis compañeros seguro lo explicarán mejor pero como yo lo entendía necesitaba un soporte normativo que es gran parte de lo que se ha cumplido ¿no? y un soporte de guía de cómo se van a hacer las cosas ¿no? que es la la hoja de ruta que la justamente actualizado y potenciado este hace poco ¿no? y y como esto no lo hacen no lo hace el MEF solo se necesita un un carácter de difusión de capacitación para que esto este se potencie y se lleve a cabo ¿no? y justamente en el proceso de actualización del del plan nacional de competitividad se está resaltando este aspecto que les decía de implementación ¿no? de ampliar el alcance de la medida para que o sea lo que yo creo que aspiramos todos como 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 poder ejecutivo y como país en general que todos usen ya pero no lo hacemos mañana ¿no? entonces es necesario una priorización de cómo dónde y a partir de estos procesos de capacitación difusión cómo se puede potenciar y difundir de una manera más amplia la utilización del sistema ¿no? ok ya para no aburrirlos muchos ya voy concluyendo en general con algunos mensajes ¿no? en principio que el único camino para generar bienestar es productividad todo lo demás como les decía es un poco humo luego la productividad las medidas de productividad y competitividad requieren un proceso de articulación importante ¿no? y el plan BIN es un claro ejemplo de eso o sea no lo hacemos desde una entidad del estado o sea es un proceso colaborativo participativo que involucra otras entidades del estado involucra al sector público involucra a la academia la sociedad civil etc entonces competitividad se hace entre todos y por último necesitamos a partir de esa participación en la medida la defensa de la continuidad de la misma ¿no? ¿por qué? porque el plan BIN como muchas de las medidas del plan son medidas de mediano largo plazo por más que podemos traer a Mandrake aquí pero no va a ser en una semana el plan BIN el plan BIN tiene un proceso y hay unas y requiere una serie de condiciones habilitantes que lamentablemente no la tenemos en todas las regiones del país entonces es un proceso que va a tomar su tiempo y como tal necesita un apoyo importante en términos políticos para su continuidad y es ahí donde todos ustedes juegan un rol importante desde sus trabajos ya sea en sector público en sector privado como parte de la sociedad para ir empujando estas medidas y en términos o del contexto político en el que nos manejamos que lamentablemente es tan cambiante eso se resalta mucho más entonces con ese mensaje termino y gracias por su atención Agradecemos la exposición del señor Henry Espinosa a continuación tendremos un breve receso a continuación a continuación de la exposición